Pasamos ahora a otro tema. Cuatro individuos residentes en el sector Villa Consuelo protestaron frente a la dirección de narcóticos de la Policía Nacional en reclamo de que se ha puesto en libertad un hombre al que supuestamente, o el que supuestamente fue apresado al colocarle droga ilegalmente. Los manifestantes denunciaron que el detenido es sometido a torturas para que admita la responsabilidad de esta droga. Que a él no se le ocupó nada porque yo estaba presente. Lo maltrataron, lo golpearon, le dien muchos golpes por eso que el barrio se indignó de tirar piedra y de quemar goma porque fue una injusticia que cometieron. Amenazaron con incrementar la protesta si en las próximas horas el apresado no es puesto en libertad.